Si agarra su pareja, nosotros todavía regresamos para despedirnos ¿Por qué no somos marinos? Mucho menos soldados Somos de la Madoneta Somos reportados Y no vamos a pantera El gato, el hueso, la cola Para el ratón Hecho Todos que me faltaron Siempre, siempre Internacional To, to, to Cumbia ¿Quién está chiquera? La cumbia La cumbia Con un traguito Con un traguito Bailenla, bailenla Bailenla, cumbia Bailenla, cumbia Con un traguito Viene un traguito Bailenla, bailenla Palos que están bailando Allá atrás de las bocinas Bailenla, bailenla, bailenla Bailenla, bailenla, bailenla Bailenla, bailenla, bailenla Bailenla, bailenla, cumbia Bailenla, cumbia Bailenla, cumbia Cumbia Son como un traguito Bailenla, bailenla Cumbia Ahora, bailenla Cumbia Así será Como un traguito Bailenla, cumbia Bailenla, cumbia Cumbia Y ahora, cumbia 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 Como un traguito Trabla Cumbia Cumbia Todavía regresamos Oralele Va a despedirnos Entonces Bien, 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 bien Mr. Pancho Y la baila Y baila A todos los que Y el ingeniero Y ya se Y el ingeniero Sonido Mr. Pancho Suscríbete a nuestro canal Región Sonidera TV Región Sonidera TV